¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel. Y el Fangor, el codoño del canal. Estamos jugando al Pentimen, también conocido como el Señor. ¡Señor, por favor! ¡Llego tarde! ¡Señor! Y ahora vamos a ver si matan a alguien ya o qué, porque este juego no iba a asesinato. Eso estaba pensando, que llevamos una hora y cuarto jugando y todavía no han matado a nadie. Por favor, un poco de darse vida. ¿Seguimos las instrucciones o hacemos un poco lo que queremos? ¿Qué instrucciones? Creo que nos dijeron que fuéramos a la iglesia, ¿asumo? No me acuerdo. No tenemos misiones ni nada, así que realmente... Nos dijeron que fuéramos al sitio donde asumo tenemos que trabajar. Y yo asumo que eso es la... Eso está en el escriptorio. En el santuario. Claro, ¿el escriptorio dónde está? ¿En el santuario o en la iglesia? Yo qué sé. Elige uno y tira pa' ese, si no... ¿Qué da? ¿Algo con que te pase? Parte superior del monasterio. Elisa monja, es muy graciosa. ¿Cuál es? La graciosa. ¿Y Gertrude? Tiene carita. Que Dios te bendiga, maestro Males. ¿Cómo va tu trabajo en el escriptorium? Ah, un dato, un detalle. El tema de las distintas escrituras y tal y no sé cuántas. Esta mujer utiliza una escritura un poquito más pulida y con más... o sea, escrita a mano, pero como más limpia de la que utiliza la gente del pueblo. Pero aún así, menos pulida de la que utiliza nuestro... nuestro protagonista. Y la idea... No, esto no lo hagas. No sé qué es. Son las cosas como escribir D, como una D y una E juntas y cosas así. Ah... No. Pero lo que iba que me... Sí, no, te digo, te digo. Que quería enseñar lo que está usando nuestro protagonista como letra. Sí, me acuerdo. Y una cosa curiosa es que en el anterior capítulo, mientras el noble estaba hablando con nosotros, estaba hablando con la misma letra un poco así difícil de leer y un poco basta de la gente del pueblo. Y cuando se convence de que somos gente culta, de pronto le empezamos a oír con la misma letra así un poco más refinada que utiliza nuestro protagonista. O sea que creo que las letras son como una forma de darte una idea de qué nivel cultural tiene la persona que te habla. O al menos con qué nivel cultural habla, no necesariamente cuál tiene. Sí. Pero que igual están disimulando. ¿Qué quieres? Eh, muy bien, muchas gracias. Supongo que no te interesará saber que Agnes Steineham recibió azafrán ayer, ¿verdad? No te importa en eso. Es una señora. ¿Puede que se supone que nos interesan las plantas? ¿Cómo? ¿Azafrán? ¿Cómo se ha enterado? Ah, no, porque es un tinte para pintar. Ah, la hermana Matilda la vio en casa de los Alban. ¿Se ha estado por ahí? No, ahí bien. Tal vez puedas convencer al prior Fereng de que te dé un poco para tus amarillos. Para los amarillos. Está bien saberlo. ¿Cómo está Cazarratas? ¿Necesita hierbas o flores? Podría traerle alguna de mi próximo paseo por el campo. Dale. No sé quién es Cazarratas. Ah, no se preocupe por eso. Iré de recolección al bosque más tarde. Hasta luego, hermana Gertrude. Bendito sea, Andreas. Puede que nos veamos en el santuario de Santa Satia un día de estos. Santa Satia. O Satia, yo que sé. Santa Sutía. Una de los santos patronos de Tassin. Era una pagana local que se convirtió en cristianismo y ayudó milagrosamente a los soldados de San Mauricio ofreciéndoles alimentos en pleno invierno. La martirizaron por sus acciones. Es que te prometo, el cristianismo todo lo acaba igual. Todo es el equivalente a... Comieron perdices, pero le cortaron los deditos de los pies. Constantemente. Constantemente. ¿Pero hay Cazarratas? Que Dios te bendiga. Nada. Dios no nos ha explicado quién es. No, es verdad. No nos ha enseñado la foto de Dios. Esto lo establecimos en el anterior título. Me acuerdo. ¿Qué es esto? El hermano Nació dirige este santuario junto con algunas de las hermanas que pintan insignias para los peregrinos. Fantástico. ¿Qué es esto? No puedo... Un relicario que contiene la mano de San Mauricio que se dice que alguna vez sostuvo la lanza sagrada. Ah, sí. Pero me está pintado detrás. Sí, sí. Sanctus... Mabalitius. Mabalitius. Lixvet. ¡Uh! Que sí que habla con... Igual son idiomas. ¿Igual es el idioma que habla cada uno? Al principio nos dijeron que cada uno era un tipo de hablar distinto. No era... No era de idiomas. No me acuerdo y es lo que estaba buscando antes. A ver si me salía en algún sitio. Porque te lo pon... Ah, espera. Es que estaría bien que lo expliquen en algún sitio. Que solo te lo explican al principio del juego. Y yo necesito que me vuelvas a decir qué tipo de letras cada una. ¿Por qué no me acuerdo? Tengo que buscar una captura de eso en concreto. A ver si esta habla. Margarate. Margarete. Margarete. Durante el día veo algunos colores. ¿Cómo has oído que era yo? Porque hueles. Tú y el hermano Piero oléis a los pigmentos que utilizáis. Porque hueles. Pero tú eres más alto y tienes otro olor. Como a pescado o a cianuro. Esos aceites de venanza viejo. Popular entre los italianos. Pero el hermano Piero no lo usa. También soy mucho más guapo. Aquí lo que quieras. Es decir esto porque el otro es una chica ciega. Le preguntaré a la hermana Gertrude. ¿Cómo van las hierbas de la hermana Gertrude? ¿Cómo ha hecho un pronto para salvarlo? La mayoría no se cultivarán hasta mayo. Si trabajar con hierbas me viene bien. Que tenga un buen día hermana Margarate. Que Dios te bendiga maestro Julio José Luis. ¿Verdad? ¿Era José Luis? Yo también estoy aquí. Puedo participar. Bueno pues así entonces participo. ¿Qué broma? ¿Llegamos para la iglesia? Sí, ¿no? Locuarium. Del monasterium. Rudeguer. Claustro. Kripta. Torre. Redios. Oh, Dios mío. Dormitorio. ¿Dónde hay que ir para que matan a alguien? Este no se ha hablado en algún momento. La sacristía está cerrada. ¿Ah? ¿Qué se cree que está haciendo maestro Malet? ¿Manteneré la mirada inocentemente? No se acerca a la sacristía. Sabe que no tiene permitida la entrada. Aclaro. Mis disculpas. Gracias maestro Malet. No, pues nos vamos. ¿Qué quiere Mathew? Que Dios te bendiga Andrés. Ah, de pronto no estoy el maestro Malet, ¿eh? ¿Cómo va la sacristía hoy? Mathew. Igual que ayer. ¿Y peor que mañana o cómo? Mi vocación le parece objeto de burla, maestro Malet. Perdona, ¿de dónde ha sacado esto? Y además me has llamado feo, ¿eh? Pero viene buscando violencia. No, solo estaba siendo amable. Entonces vaya en paz, amigo. Con el concepimiento de que los tesoros del monasterio estarán aburrecados un día más... ¡Bajito me ha llamado! ¿Qué te pides? Eh... El pequeño paquetito de violencia. ¿Pero qué? Una cosa más. Tengo un favor que pedirle. ¿Qué has llamado, Guisante? Me gustaría cobrar mis honorarios. Páguenme, me gusta mucho, pero no. Me gustaría cobrar mis honorarios, quizás. El priori no me ha informado de la comprensión de ningún manuscrito. Se le pagará la comprensión de cada manuscrito adicional que ilustren uno antes. ¿No puede hacer una excepción esta vez? Ja. No ha sido una buena razón. Este monasterio funciona con acuerdos mutuos, no con pagos sin orden ni concierto. No, no, no. Está bien, está bien. Ver que es clientes de ilustración así... Calcao. Romper tales contratos conllevaría problemas indebidos no solo a Kierschart, sino también a Tassin. Andreas, dedícate a las comisiones personales, que son mucho más agradecidas. ¿Es por eso que el padre Abad les ha subido los impuestos a los Gerdners? ¿De qué se trata, Andreas? ¡Ay, Dios! Los Gerdners me han pedido que les pague el alquiler cuanto antes para que puedan pagarles sus impuestos a los monasterios. Me gustaría ayudar a los Gerdners a pagar los impuestos que le deben al monasterio. Necesito el dinero, hermano. He cometido un grave error y tengo deudas que pagar. Si me pagara, podría salgarlas. Yo no creo que esto le vaya a gustar. ¿Me gustaría ayudar a los Gerdners a pagar los impuestos que le deben al monasterio? Así que el impago de los Gerdners también le ha afectado a usted, por lo que veo. Bueno, no me voy a hablar del tema. Alto de los cojones. Pero, señor... ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que le dé el dinero, sí, eso y ve. Hay que tener que consultar esto con el padre Gerdnot y el prior Frank. Gracias, hermano Mathew. Que Dios le corte las piernas por las rodillas, Andreas. Sería un más o menos igual de alto. Pues por eso le digo. Muy bien, ahora que tenga dinero puedo pagar a Clara el alquiler pronto. Mathew convencido. Se lo daré directamente para asegurar que lo reciba. Importante, se lo daré directamente para asegurar que lo reciba. Sí, porque si no... A ver si se lo va a dar el otro... El marido va a entrar en plan... ¡Uh, dinero para alcohol! Por un momento pensaba que el Jura nos decía ¡No me vuelvas a hablar de este tema! Y se miraba. Y yo, bueno, como forma de gestionar problemas, me gusta mucho. Lo voy a hacer yo con todos los problemas que tenga a partir de ahora. Hostia, tremendo mapa. ¿Pero qué? Sí, es que... ¿What is happening? Abrimos el mapa en algún momento... Yo esperaba que en algún momento nos dieran un... Un tutorial de cómo funciona esto. Los impostos de los Gertner ex libris. ¿Qué es? Hostia, puta. ¿Puedo...? ¿Qué es esto? Lo que hemos elegido. Este es nuestro libro de habilidad. ¿Ah? No, no, no. Grupo. Grupo, grupo. Vale. Andrea sabe lo italiano. Esto es lo que ella ponía en su momento. Sí. Pasar página. Lo del latinista. Pues lo mismo. Venga, el diario. ¿Qué es? Los impuestos. Necesito encontrar la forma de conseguir un anticipo del monasterio. Podría hablar con el padre Macío. Puede que el padre Macío esté abierto a negociar los fondos. A ver, o sea, teníamos dos opciones. Podríamos haber hablado con el Gertner este. Conseguí convencer al hermano Macío para que pagara el manuscrito por adelantado. Por suerte no tuve que convencer al abad. Debería llevar el dinero a clan. Y luego, otro día, tras páginanos para abad. Y tenemos que ir al monasterio para poder empezar a trabajar en el escriptorio. Vale. Y tenemos mapas. ¿Ves el escriptorio? Porque... Sí. Detrás de Old Bailey. O sea, que hay que ir a Old Bailey y de ahí al escriptorio. No. Desde la iglesia vamos al dormitorio. ¿La iglesia es donde estamos? Sí. Cripta Torres a Cristina. Vamos al dormitorio, desde el dormitorio al Old Bailey y del Old Bailey al escriptorio. Es que no sé, creo que sí que te da la opción de ir directamente al Old Bailey. ¿Ah, sí? Sí. Y era una puerta más. Ah, vale. Aquí tenemos grupo. Tassing. Lo que tenemos son las casas. Panadería. Ah, bueno, esto supongo que estaba cerrado. Porque había ovejas. Las afueras de Tassling. Quemador de carbón. Da igual. Y el monasterio. Pues venir al monasterio nos ha servido. Fantástico. Personas, ¿qué tenemos? Todas las personas que nos han presentado. Igual esto ya lo revisamos en nuestro propio tiempo libre. Porque es que si no, no nos va a quedar aquí otra hora y no van a matar a nadie. A quién sería muy interesante. Ha servido venir. Dormitorio. Y un poco a la derecha está Old Bailey. Ah, pero ¿por qué para arriba? Si estaba para abajo. No lo sé, no lo pregunto. No, no, pues nada. La iglesia en esa dirección. El dormitorio. Escriptorium. Escriptorium. Y esto. No puedo coger las plánticas. Yo quiero coger las plánticas. Dos de Escriptorium. Casa del Prior. No puedo ir más para allá. A ver si puedo matar. Matar, matar a alguien. A ver, tenemos a un señor. Tenemos a Aedoc. Tenemos a Piero. Tenemos la salida. Pues hablamos con Piero. ¡Andreas, Benito seas! ¡Qué alegría verte! Buenos días, hermano Piero. Es Andrea cuando pueda. Yo también me alegro de verle. No me gusta este tiempo. Me duelen los huesos. Eso es que se acerca una tormenta. Jorgón Gerdner dice que quienes se pasan 10 o 15 años aquí son capaces de oler cuando llegan las tormentas. Ah, el señor grande ese. El hermano Aedoc lleva tanto tiempo aquí que a él también se lo huelen. No olvides, hermano Gai, lo que le sucedió a los jóvenes que se burlaron del viejo profeta Eliseo a las puertas de Betel en el tercer capítulo segundo párrafo. ¿Te estás comparando con un profeta, hermano Aedoc? Con tu madre te voy a comparar. Te estoy comparando a ti con uno de los jóvenes imprudentes a los que el señor en su sabiduría infinita podría castigar, por ejemplo, metiéndole un rayo por él. Hermano Gai muestra más respeto por el hermano Aedoc, está siendo bastante cruel. Me parece bien. ¿Esto va a ser cabrear a uno o cabrear a otro? ¿A quién queremos cabrear? ¿Al abuelo con cara de tremendo cabreo y muy sucio? O al señor así con cara de ñem, 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 ñem. El señor ñem, 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 ñem. Venga. Agui, que no tiene... Esto se recordaba siempre. No te metas en esto, Andreas. El viejo chocho sabe defenderse solito. No me hiciera falta una defensa contra zoquetes como tú. Dios protege a sus fieles de otras perversas. Ven aquí, ven aquí, que te reviento. Te doy una hostia de entrevista de verano. ¿Qué animo está todo el mundo? Supongo que eso significa que el prior Ferenc no supiera pisar a nuestro trabajo hoy. Claro, cuando el jefe no está... Andaba por aquí, pero luego se enteró de que había llegado un señor. Creo que el pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Y salió corriendo como un ratoncillo. Turras MacTurres. Turras within. Within the Turring. Está increíblemente desesperado por impersonar a Labad y a los nobles como Rotototó. Es patético. Vigila que va a estar detrás tuyo. Rototototot. Eres amable con el padre Labad y nuestro prior cuando los tienes delante, pero luego hablas así de ellos cuando te dan la espalda. ¡Es una vergüenza! Hostia, madre mía, es el esquirol. Oh, oh no, no, no. No, 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 no. Oh no, 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 no. Pone esto en TikTok. El varón Rotototó, su manuscrito. Acabo de caer en que querrave su manuscrito. Hombre, pues sí. Que descuido por mi parte Creo que ese acento no debería Bueno, da igual Por eso habría venido de visita Pues nada, pues haga miedo Si fueras más joven y más rápido Tal vez no te preocuparían tanto las visitas de los mecenas Hemos cabreado a la persona oportuna ¿Qué problema hay? El varón es el otro cliente Tendrá que esperar como cualquier otra persona Gai algún día se encontrará en el lugar de un hermano alpiero Y habrá un monje joven donde se encuentra usted ahora A ver Con el segundo nos ponemos del lado del yayo Pero le llamamos viejo Bueno, es viejo, así que dale Morsetiam Daphnis Por su culo venirse ¿Has dicho una sepia? También La muerte también llegó a Daphnis de Sicilia La puñeta esta De que a un señor le dicen La muerte te espera Creo que es eso Pastor siciliano Que según la leyenda griega Fue el inventor de la poesía pastoril En las historias Era el hijo de Hermes y una ninfa Y un adepto de la diosa Artemisa Murió joven Víctima de una naya de celosa Igual estoy yo pensando En la muerte de Esperanza Marcanda Y me estoy mezclando yo aquí Leyendas No sé, pero lo de hijo de Hermes y una ninfa Estoy seguro que en Lore Olimpus Tarde o temprano Bueno, ¿y qué problema hay? Lo soltamos igual Me gusta mucho porque los diálogos son Tienes la opción de continuar con el diálogo O tienes la opción de la que continúas con el diálogo Cabrear a un señor ¿Qué buscas? ¿Continuar o continuar? Buscan blondo bronca O sea, ¿qué quieres? También me ha encantado A ver, yo le voy a decir al jovencito este Que ya envejecerá Latinada de que te vas a morir Claro, coño Eso no es lo que yo You have been pedanted Bueno, eso Que el varón tiene que esperar De tuyo Andrea Ser varón Rothbogel No es como cualquier otra persona Tiene amigos poderosos Incluido el príncipe obispo chino De Bensling Está bien Si no nos sale de imágenes Que no le vamos a ver Así que no tenemos que recordar quién es Príncipe obispo de Fresen De Fresenet De Fresenet Gobernante religioso y secular Y todo Están que lo tienen todo Todo De los territorios dispersos por el sacro imperio romano germánico Incluyendo las tierras de Tassin y el monasterio de Kiersaou El landlord El landlord A comérselo Kiersaou ya está de capa cabida El padre Abad no quiere atraer más atención hacia el monasterio Ojo, pues verás cuando empiecen a aparecer cadáveres Bueno, si el prior ferenc no anda por aquí Voy a ponerme a trabajar en mi obra maestra hasta que llegue ¿No te imaginas que somos el muerto? Imagínate que tenemos que resolver nuestro propio asesinato Hay un juego de eso Te matan y eres un fantasma Tienes que investigar Ah, es verdad Tengo que hacer una referencia al manuscrito Indermaur Indermaur Una familia importante de la confederación suiza y austria Bueno, lo que tú Es que esto ha sido un name dropping por name dropper Sí Universidad de Arkham Ahora voy a buscar el manuscrito Indermaur Tac, tac, tac ¿Qué quieres, Andreas? Un libro El manuscrito Indermaur, el libro de horas ¿Lo del libro de horas? Lo de las que le estaban preparando los rezos Tienes el pelo muy alborotado hoy ¿No has dormido bien? Sí, señora Me he puesto una rebequita Córtate el pelo hippie ¿A qué se refiere? Ya, total Le vamos a dar bola a todo el mundo ¿Has dormido solo? Señora, puedo despeinarme solo No necesito compañía Estaría bien tener algo en lo que pensar Durante la lectura divina La lectio divina es la lectura reflexiva En la meditación de las escrituras La práctica conduce a la oración y a la contemplación Forma parte de la vida cotidiana En las comunidades benedictinas Señora, le invito a que no me espera Este giro de los acontecimientos Tus rizas me mantienen despierta por la noche Necesitaría el libro, por favor No, no, necesitaría el libro, por favor ¿Quién va a pensar en Dios? No, déjala Recordemos que uno de los diálogos al principio Con nuestras voces mentales Era plan, el abad me dijo Deja de pasar tiempo con las mojas No, pues te dejen ella buscarme a mí las faldas Los rizas, te buscan los rizas También No necesariamente los de la cabeza Ah, es que está arriba del todo ¿No puedes pasar sin él? Lo siento, pero no Necesito usarlo como referencia para mi obra ¿En serio? Me duelen los pies y las que le he estado muy empinada Le pediría a la hermana Iluminata Que lo coja ella Pobrecita madre mía, si tiene una pinta de personaje mortal Le dice el limón que no puedes Hermana Iluminata Andrea necesita un libro y no sé dónde está ¡Qué perra! Hola Andrea Buenas hermana Iluminata Necesito tomar prestado el manuscrito de Indermaur El libro de horas Sí, ya me he enterado Aquí lo tienes Por favor, devuélvelo cuanto antes Esto es tan azul Lo azul es nuevo ¿Qué es lo azul? I don't know Pero lleva exactamente 5 minutos trabajando Mira, acaba de tocar con el lápiz el papel A ver cuánto rato le dejan trabajar Andrea, si me enseñas ¿Cómo va tú ahora, maestra? Me acabo de literal sentar Esto lo podría ser preguntado No, ¿qué coño? No, no valoro mucho su opinión Esto lo puede Uy Ah, la composición es preciosa La disposición de las figuras muestra cierta ¿Por qué me empujas? Cierta alegría Oye, deja que quiero ver el dibujo Oye, Andrea El contraste de los colores también No, la mano en la cara no Está muy bien Ricos y hermosos Con cuenta Pero no le restan atención a la escena Andrea, ¿qué coño es ese jabalí? ¿Qué es ese jabalí? Andrea, ¿qué es ese jabalí? ¿Cuántas patas tiene ese jabalí? Dos Creo que estás viendo la punta de la bota del señor No estoy satisfecho del todo con ella No sé por qué Es una interpretación excelente del trabajo de otra persona La mía, la que te he hecho ¿Has dicho algo? ¿No te estaba escuchando? Me acabo de llamar derivativo ¿Qué quiere decir? ¿El trabajo lo he hecho todo yo? Hijo, has copiado la ilustración del manuscrito de Intermarcas Casi a la perfección Papo, que te hemos oído hablar con la monja ¿Y qué más da? ¿Que tiene eso de malo? ¿Acaso no le he mejorado? ¡Pero qué bueno! Está en internet, así que es gratis Andrea, qué tremendos huevazos Estéticamente sí, es maravillosa Pero sospecho que no has pensado mucho en lo que representa Es noviembre En noviembre mostramos a los campesinos que llevan los cerdos al bosque para que se alimenten de bellotas antes de la matanza Andrea, aquí los campesinos ya no tienen permiso para alimentar a los cerdos con bellotas del bosque Lo han prohibido grandes señores Ya va desde todo el imperio, incluido el padre Gernot ¿Y por qué Andrea está siendo tan imbécil? ¿Y qué diferencia hay así? ¿Cómo se representa noviembre? Está ganándose el muerto Pero no es como es En realidad En color azul Me he ido El arte es una ilusión El mundo es un holograma comprado oro Y una historia No obstante, en su forma más sublime Estas imágenes iluminan el camino hacia la verdad Detrás de la verdad Bueno, es un diseñador de logos de esto que va a internet y dice El logo y le cambia las letras y se queda tan ancho Si lo matan no me va a dar pena Para mí es más importante que mis clientes estén satisfechos No me pagan por contarles la verdad Bueno Sí, pero este libro de horas perdurará más que nosotros Si Dios quiere ¿Qué comunicará las generaciones futuras? A quienes lo vean tras el paso de los siglos Yo que no me paguen a mí, páguenme Hombre, sí, pero hacer las cosas bien también Algunos buscarán un significado más profundo dentro de tus líneas y tu pintura ¿Qué encontrarán? Al menos pensarse un poco las cosas ¿Y si alguien escribe un libro sobre que has puesto mensajes ocultos en tu pintura Que lleva a una baúl de estas con tesoros de los templarios? Bueno, sí, patáticas, patáticas, de potatos Pero en fin, no tienes por qué hacer caso a mis opiniones Son solo los pensamientos de un viejo monje Andrea, te estás saseando y te lo mereces Te mereces el saseo Ya no hay lugar para la escriptoria Los escriptorios monásticos Estoy viejo ya Lo cierto es que esta sala no es propia de este tiempo ¿Y eso por qué? ¿Cómo es que Kiersawa ha resistido durante tanto tiempo? Hay gente, hay lugares reacios a abandonar el pasado Yo no me cuento entre ellos En el pasado estoy muy bien En el pasado podíamos trabajar fuera cuando hacía sol Al revés, o sea, dice que hay gente que es reacia a abandonar el pasado Pero este señor no es reacia a abandonar el pasado Este señor por él dejaría el pasado en una cestita de mimbre Bajando por el río Y echaría a correr con las falditas levantadas Es que estoy viejo ya sabidiano sin lo que digo No, en serio, porque estamos con las velas aquí Con el suelete que hace fuera Eso estaría muy bien para los huesos Porque ahora frío Es Alemania, en Alemania hace frío siempre ¿Pero qué dices? Es noviembre Los cerdos van al bosque La creación de libros No van al bosque, no lo han prohibido Es verdad Es que te digo, ya no sé lo que digo Ya no es algo exclusivo de los monasterios Así son las cosas Ahora todo el mundo puede leer puta mierda No, espera que yo voy A mí me gusta el futuro Que lea todo el mundo Ir a las bibliotecas Más gente aprenderá a escribir y a leer Así conocerán la verdad Que sí, hombre Que el abuelo está a tope con el progreso El abuelo lo que está diciendo es Si vas a hacer un dibujo Haz una pequeña labor Una pequeña labor de investigación y diseño No simplemente lápiz contra papel Un dibujito Que eso también vale Pero no Pero este está copiando Efectivamente Este está haciendo un fanart No Porque el fanart puede ser original Y puede tener su diseño Y puede tener su cosa Y puede tener su reinterpretación inteligente De la obra original Este señor lo que está haciendo es copiar No, que está haciendo un fanart Y lo está vendiendo como un original En plan Original character de un otro estilo De un otro estilo Pero que no, que está robando Este jabalí lo he creado yo Sí, lo he creado él con son manitas Si cualquiera puede aprender a escribir y leer cualquier cosa ¿No cree que podría resultar peligroso? No Yo creo que los artistas como usted o el hermano Aedoc Siempre tendrán un lugar en el mundo Yo creo que los artistas como usted o el hermano Aedoc Siempre tendrán un lugar en el mundo No como yo Cállate Gai No le caes bien a nadie Y el hermano Aedoc Y el hermano Aedoc Y el hermano Gai Bueno Este se ha recordado siempre Eres muy amable, Andreas Pero no debes preocuparte por mí He vivido una vida muy larga Y soy feliz por haber servido al señor Pero señor que aunque deje de dibujar No se tiene por qué morir Cuando me llame Estaré listo Dibujaré hasta la muerte Entiendo que esta es una concepción habitual Mucha gente la tiene Parece que si dejas de dibujar Te mueres No Si dejas de respirar te dibujas Si dejas de respirar te dibujas No Se puede O sea Yo ahora mismo no tengo ningún lápiz en las manos Como podéis apreciar Tampoco lo tengo en los pies No os voy a enseñar los pies Y no me estoy muriendo Técnicamente Pero al mismo ritmo al que me moriría si dibujara Bueno de hecho Si dibujara me moriría para salir Pues nada Así me muera Pues nada Sigo dibujando Uy hemos pasado el día No hemos pasado unas pocas horas Ha estado se supone dibujando Esas pocas horas Si yo no veo que haya cambiado el dibujo Pero bueno Total da igual si lo está copiando Señor póngase recto Está haciendo twerking andando Es una técnica Ay como pasa el tiempo Ya es hora de tercia Hablo demasiado Debo pedir perdón Por no respetar La regla de San Benito ¿Nos van a explicar lo que es la regla? Sí La de San Benito De Nurcia Es un libro de instrucciones Para los monjes Que unmime bajo supervisión de un abad Esquita en el siglo VI La regla proporciona Los principios para vivir una vida monástica Mira si no hay voto de estabilidad En esa regla La regla es No hables con tus compañeros de trabajo Lo cual es una puta miedo No me interesa No Hasta luego Andrea Adiós ¿No vienes a rezar? No Son Madre mía Ya las has liado Uy 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace señor? Los puzzles Esto es un puzzle ¿Por qué le ha pegado el libro Contando a Inco? ¿Qué pasa aquí? Ah no El iluminata es tuya ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le ha pegado el libro? ¿Qué quiere señor? Andrea ¿Qué ha sido ese ruido? Ay lo siento hermana iluminata Se me ha caído un cubo de pintura al suelo Pero luego ha venido el primer fereng Ha escrito en uno de sus libros Lo ha cerrado de golpe Y se ha marchado Tenía tanta prisa que no creo que se haya percatado de mi presencia Ha cerrado el libro de golpe Debería ser más sensato Algunos manuscritos son muy delicados Estoy totalmente de acuerdo Sean uno delicado Si hay que tratar los libros con sumo cuidado ¿La sentís? ¿O parece que no hay mucha risa? El primero Estoy totalmente de acuerdo Entonces recordala siempre Muchos contienen sabiduría valiosa Que puede ayudar incluso a los incultos A acercarse a Dios Mira Hay que protegerlos y cuidarlos También conocida como la bibliotecaria Especialmente de Dios Por eso no hay que sacarlos de la biblioteca A menos que sea estrictamente necesario Para realizar lecturas sagradas O trabajar en el escritorio Ok Sigue enojada conmigo Por haber sacado la crónica clara Ahora que caigo Quiero sacar otros libros más Pregunta si sigue enojada conmigo A ver qué es esto No La ira no es una respuesta apropiada Para una monja Porque lleva el lado oscuro Es verdad ¿Esto lo saben las monjas? Pero el caso es que me embaucaste Para que te diese el libro Sin tener una razón de peso No hombre no ¿Qué dice? ¿No es valioso que querías ver la obra De uno de los grandes escribas irlandeses? Se me ha apagado ¿Dalea no es válido? De eso recordar siempre Uno que escribió obras maestras Que todavía hoy Adornan las bibliotecas de Colonia Fulda y Maguncia Maguncia Situada en las orillas del río Rín Maguncia es el hogar del arzobispo de Maguncia Elector del secro imperio Una de estas Y primas Germana Un primo El sustituto del papa Al norte de los Alpes Venga Colonia Está muy lejos Poderosa y gran ciudad imperial Libre a orillas del río Rín Importante centro de comercio Entre Italia y los Países Bajos También es un lugar popular Para los peregrinos Ya que sujetatral alberga reliquias De los reyes magos Representada como coronas En sus brazos Espectacular Pueblo construido En torno a un antiguo monasterio Benedictino Cerca del centro del imperio Esto es Fulda Los abades de Fulda Son príncipes imperiales Y ejercen un gran poder Quien más tonto es príncipe No puede ser No puede ser No, no lo es No a menos que tenga que ver con tu trabajo O que el aval lo permita Me refería a Andrea Pero bueno, yo me he ganado la hostia Ahora sí me disculpas Espera que esto Para ayudar al monasterio Cuando lo hemos necesitado No me creas ¿Cómo qué? ¿Qué ha comprado? Pues manuscritos, coño No me acuerdo Ya sabes Tengo cosas que hacer Sitios en los que estar ¿Qué te parece, Andrea? Si me ayudas a recuperar los libros que faltan Te diré lo que sé sobre el varón ¿A quién hay que pegar? Por supuesto Si total No es como si tuviera con los que hacer Esto se os recordaba siempre Gracias Es por el bien del monasterio ¿Por dónde empiezo? Por allí Donde usted y sus compañeros Han esparcido libros Sintonison Por el Escriptorium ¿Qué? Les diré cuáles estoy buscando Encuéntrelos y traigo Vale Los primeros libros son dos volúmenes De la Eneida La Eneida Una epopeya poética Que cuenta la leyenda de Eneas Un héroe troyano Que lucha por un cielo Sus deseos personales Con su destino de fundar Roma Fue escrita por el poeta romano Virgilio En el siglo I a.C. Bien, Virgilio Tapas rojizas 14 pulgadas por 10 pulgadas 3 pulgadas de grosor En eso me voy a fijar, sí Pulgadas de Innsbruck O de Nuremberg Voy a total Vamos a pedantear Vamos a pedantear fuerte ¿Eh? Las pulgadas de Nuremberg Son más ¿De qué color eran las tapas? Rojizas Ah, ya sé Está entre los favoritos de Piero Me gusta muchísimo Que los diálogos pueden ser ¿Quieres ir al grano? ¿O quieres ofender a gente por el camino? Puedes responder lo que vas a responder O puedes responder lo que vas a responder Y hacerte enemigos Es que es maravilloso No son de su propiedad De nada Ahí están Piero era esto, ¿no? Sí Ah Uy, uy Estos están muy deteriorados Espero que no les importe Esos volúmenes ya eran antiguos Cuando Piero comenzó a hacer las copias ¿Hace cuánto fue eso? 15.000 años Tres años La Eneida no es de mis obras favoritas Pero entiendo porque a Piero le gusta Ay, Dios ¿Qué es lo que pasa? Eneas antepuso su deber a su amada Dildo Ahí va Italia non sponte secuar Pues será, ¿no? Supongo que cualquier cosa que tenga iconito de estos será mejor ¿Se ha recordado siempre? No huella Italia por voluntad propia No te tenía yo por un entendido de la poesía romana Andréa A nadie le gusta Italia, ¿eh? No, no, no Son ellos hemos elegido Tengo muy buena memoria para las palabras No sé por qué Por placer más que por obligación Ok ¿Crees que el sentido de deber de Eneas le gusta a Piero? Cada uno tenemos nuestras vocaciones El hermano Piero se lo toma más en serio que la mayoría en el monasterio Está claro que usted se toma en serio la vocación que ha elegido Andréa, yo no he elegido nada Pocas mujeres pueden Bueno, seguramente no sea tan grave Cierto, pero eso no significa Las mujeres no puedan sentir su orgulloso de su profesión Tan malo es Tan malo es Ser mujer limita tanto Ay, yo, claro ¿Cómo lo sabes? Es cierto, ella conoce su vida mejor que yo Tiene razón, por supuesto A ver, pero bueno Aprecio que entiendas lo limitados que son realmente nuestros papeles y nuestras opciones ¿Se va a tirar a hierba? No se va No se metan en el fuego, señora ¡Señora! Incluso en los cuentos somos doncellas a las que hay que rescatar y desposar Crueles seductoras de hombres o arpías envejecidas En el presente sigue sucediendo Al igual que Dildo, las mujeres corrientes somos meros instrumentos en los cuentos de los hombres Nunca podemos ser las protagonistas de nuestras propias historias Ninguna mujer se libra, sea emperatriz o monja Es nuestro... es una movida cultural Supongo que ahora entiendo por qué no le gusta a la Neida Ajá Es poesía refinada para hombres Carmen Mola Ahora sí no le importan los libros Te venga, te venga ¿Qué más quieren? Gracias El siguiente es Guarrín el Miserable Es una copia impresa de cubierta verde y diseño de diamantes Guarrín el Miserable Una novela calveresca italiana Escrita por Andrea del Barberón A principios del siglo XV El personaje principal abandona sus orígenes humildes Para emprender aventuras heroicas y descubrir su noble linaje A esto es algo que puedes hacer He nacido pobre No lo acepto Soy nobles Rechazo de la pobreza Es verdad, es lo que dicen Si somos pobres es porque queremos Si nos esforzáramos conseguiríamos ser nobles A esto se refería Originalmente se publicó con forma de manuscrito Pero tuvo más éxito como libro impreso Muy bien Y no veas cuando llega a DVD El tamaño no aparece en el libro mayor Pero con suerte con la descripción bastará ¿Sabe a cuál se refiere? El hermano Aedo que estaba leyéndolo No me he mirado a Aedo que ninguno Vale, por eso estará Pum, 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 pum La belleza del libro no casa con su absurdo contenido Me sorprende que el monasterio posee una copia No es nuestro Sino de Amadea Rusco de Lugano Es una edición veneciana muy valiosa Lugano Ciudad comercial Suiza muy disputada Ubicada al sureste de los Alpes Los duques de Como y Milán Como y Veo supongo Lucharon por su dominio Hasta que fue reclamada Por la confederación suiza En 1513 Me gusta mucho pensar Que hay alguien en esta vida Que dice Soy duque de como ¿Como de qué? Bueno, de como ¿Pero de qué? No de como ¿De como que qué? Nos lo prestó hace 5 años Pero se perdió Y desde entonces El abad ha recibido 3 cartas al respecto Que no saben dónde está No Pero que robó No es este, no Está perdido ¡Qué robó! Entonces lo guardo Sí, pero lo apunto aquí Que lo tenemos Entonces lo tenemos No, se ha perdido Pero que robó De la jocoya He visto a los hermanos Disfrutándolo No es un libro apropiado Para los monjes Benedictinos Ajá Venden un bebé A unos piratas Lo cría una criada Y después vive una vida Repleta de aventuras En la que se dedica A cortejar princesas Y luchar en torneos Ha olvidado la mejor parte Al final Guarrín Descubre que tiene sangre real Es el hijo de un duque Es sangre real, sí Sube al trono Y muere siendo un eremita devoto ¿Cómo no les va a gustar? Los benedictinos Deberían soñar Con reconciliarse Con nuestro señor No con aventuras lascivas Bueno, bueno A ver, a ver A ver Soño con lo que viene Supongo que lleva razón A los truanes como yo Nos viene mejor Un truan, un señor No me corresponde a mí Reprender a nadie Por leer historias Y menos a ti, Andrea Aún así hay que permanecer en guardia Por si te ataca una historia La fantasía lleva a la tentación Y la tentación lleva a la ruina Y la ruina lleva a la panadería Y la panadería lleva por pan Y el pan lleva al supermercado Y el supermercado lleva por un huevo frito Y el huevo frito lleva a Netflix Y Netflix lleva por chocolate Y el chocolate lleva a una escoba Y la escoba no lleva a ningún sitio Porque es una escoba ¿Cómo te va a llevar a una escoba a un sitio? Y mujeres Yo voy a decir lado oscuro Pero esto que la venta Ha sido mucho más interesante Claro A veces sí Pero los libros como este La fantasía viene a ser siempre la misma ¿No es cierto? Una persona pobre Resulta que es noble Y chusca todo lo que puede Sí, sí Suele ser Sí Morir en mejores condiciones De las que hemos nacido Y lo de chuscar Y luego está el tema de que te mueres Y acabas en otro mundo Y esas cosas No, eso es un y se calla Y se calla ¿Y qué tiene eso de malo? Porque un campesino No debería soñar con ser rey Debería soñar con Chopitichop al rey Pero bueno No hay judíos Ni griegos Ni esclavos Ni gente libre Ni hombres ni mujeres Porque todos sois iguales Ante los ojos de Jesucristo Sí, bueno Pero el rey tiene un trono Y mucho dinero Podemos ser iguales ante Cristo Pero no lo somos en este mundo No es este mundo El que debe preocuparte Andrea Tengo hambre Señora Pero el libro Andrea Debemos devolverlo ¿Quieres que la reciba Una cuarta carta? Ah, pero vais a devolverlo Me gustaría prestar un libro Y no recuperarlo nunca Sería como perder un miembro Vale Me va a recordar Que he robado un libro Pero bueno Bueno, tal vez un miembro pequeño O mi duda meñique Independientemente del tamaño Y la importancia De la parte del cuerpo En cuestión Lo entiende el hombre ¿Qué? Que valora más El libro Que nuestro pito No pretendo privar A los hermanos De su entretenimiento Sino devolver Lo que es De amadea ruso Eso es porque No estamos hablando Con la otra monja La otra monja Bueno, yo a la otra monja Si le encontramos luego El libro, por favor ¿Pero en qué quedamos? ¿Tú quieres ligar con la monja o no? Yo sí quiero ligar con la monja Pero no me has dejado Lo que no quiero es ligar con la monja A través de una puerta Adelante de todos los otros monjes Solo queda un libro Después estarás libre de ataduras ¿Qué ataduras? Estoy haciendo esto Para que me des información Una cubierta de color rojo oscuro Unos 20 centímetros de alto Unos 13 de ancho Y unos 5 de grosor Ahora habla de centímetros No de pulgadas ¿Cómo y eso? Pues no sé Con la descripción debería bastar That's it Ah, porque no nos dice el título No sé por qué no me dice Pero está bien, lo descubriré Nada, muy bien Estaba Guy leyéndolo ¿Será esto? Ahora que caigo Guy siempre se ha mostrado Cauto con el libro Como si lo ocultara Pues será porno Amour dititi Muy bien Tráemelo, por favor Espera, espera Eso es desnuda de tetas ¿Dónde? De puyye es desnuda Ah Y dupeche Eso, ¿verdad? Dupeche es pecho, ¿no? Supongo La tete desnude Quizá debería haber aprendido Ah, qué puta ¿Cómo no sabemos el francés? Hay que empezar el juego otra vez El amor noble dice ¿Qué es esto? ¿Por qué haces tantas preguntas? Dámelo Dios me dice que tenga conocimiento y esas cosas Eh... Me gustan demasiado los libros Me gustan demasiado los libros como para dejar pasar esto Sí, sí, sí ¿Qué se trata? Sí, sí, sí Esto se recuerda siempre La curiosidad puede ser peligrosa, Andrea Especialmente en un lugar como este Ahí pone no sé qué del amor mundano No sé qué del aparejamiento Y el amor divino Tres obispos franceses condenaron en el libro Todos los ejemplares debían quemarse Ajá Su amor compartió... Su autor compartió el mismo destino Su autor compartió el amor ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, Andrés No me corresponde a mí cuestionar el juicio de un obispo Ni mucho menos el de tres Bueno Y antes que pregunte No, no lo he leído Pero sé que contiene un diálogo entre el amor y la razón ¿Sabes qué libro es? Sí ¿Qué libro es? Spoilers del nombre de la rosa Así que el libro es peligroso ¿Cuándo lo condenaron los obispos? ¡Hostia! ¡Hostia, que vuelan! ¡Ah! Ni no, ni no, ni no Drogas La cara de Andrea, tío De doscientos años Bueno, pues el estatuto de limitaciones O como mierda se diga Ha pasado hace muchísimo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue aquí? Porque al padre Matías le gustaban los libros Todos No quería verlos destruidos ¿Tiene el padre Matías doscientos años? Desnuda de pechos ¿No? ¿En serio? ¿Alguien más ha decidido no quemar este libro? O el padre Matías es inmortal Bastante inmortal Pero es Matías, no Matusalén Me solidarizo con él Y tenía razón No hay que destruir los libros Y tenía razón No hay que destruir sus libros Aunque se cuestione su contenido ¿No se ha recordado siempre? La Santa Iglesia no comparte tu opinión Es su ley con la que debemos luchar No tus emociones Es su ley con la que debemos luchar Pues eso, estamos luchando Con la ley de quemar libros Con, no contra Es confuso Lo del con y contra es muy confuso A veces ¿Enfadarse en silencio? No, perdón Eso ha sido mucho ruido ¿La Iglesia se equivocó? Enfadarse en silencio Pero no me has venido a hacer amigo Que veía yo Bueno, vale No me corresponde cuestionar La decisión del antiguo Abad Pero cuando el padre Bernard Se enteró de que estaba en nuestro poder Quiso destruirlo Bueno, otro rey entre Bueno, me niego a dárselos Y lo que voy a hacer es destruirlo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con él? No destruirlo No estoy seguro Lo esconderé Lo mantendré a salvo Le he de convertirme En un hereje francés Esto es el final malo Sale con un hacha Y nos mata Dame ese libro O olvídate de nuestro trato Venga No te diré nada Sobre el varón Lorenzo Que no me queme el libro Piensa en las sólidas razones teológicas Que se permiten En la existencia de este libro Apelo a su deber Como bibliotecaria de este monasterio Porque no destruirá el libro Propongo una cosa Me llevará el libro Muy lejos del monasterio Apelo a su deber Como bibliotecaria de este monasterio Sí Mi deber es para con Dios Y los votos que hice A la regla de San Benito Lo de la regla de San Benito Es una excusa para todo Para todo Lo pone la regla de San Benito ¿Lo has leído? No Uy, uy, uy Pero usted también ama los libros Sé que sí ¿Qué? Pero esto es las posibilidades Que tenemos de persuadir a Iluminata Que tenemos antecedentes De ratón de biblioteca Que nos dan tres pirámides Dijo que había que cuidar esos libros Una pirámide Expresó su admiración Por el escriba irlandés Marianus Scotus Una pirámide Se ofreció con entusiasmo Sí, lo que hicimos nosotros Se ofreció con entusiasmo Ayudar a Iluminata Dos pirámides Citó la herida en memoria Una pirámide Dijo que no perder un libro Era como perder una estimida Una pirámide Afirmaste que te gustaban Demasiados libros Una pirámide Los libros no habían destruido Dos pirámides O sea, hemos hecho Todo lo que hemos podido Y esto nos sale la frase Que nos permite Persuadir a Iluminata Pero usted también Ama los libros Sé que sí Y tenemos éxito Porque tenemos un 100% Andreas, amo a Dios Los libros contienen Conocimientos Que pueden ayudar A acercarnos a su verdad No amo los libros en sí Sino que los libros Puedan transmitir La verdad de Dios No me corresponde Juzgar tu amor Por los libros Pero no es un amor Que compartamos Mi amor Arde lo suficiente para los dos Lo digo en serio Hermana No puede destruir este libro Son las mismas No hay nada nuevo No ha cambiado Sí Andreas Suenas Trastornado Es solo un libro Nos falta algo Deje que me quede el libro Por favor O sea, después de todo esto El por favor Con gotitas de tinta Nos falta algo Para el 100% Pero eso no quiere decir Bueno, no sé Ahora veremos No, para acaso No, no Ahora suenas aún más trastornado No, no Claramente tendríamos que haber hecho Algo más Lo pongo una cosa Me llevaré el libro Muy lejos del monasterio Me habré ido Para cuando el padre Gernot Pregunte por él Y si quiere Puede decir que lo he robado Dudo que monte un escándalo Porque le he robado Un libro que quería destruir Bueno No me gusta Andrea Me parece que estaría mal Juro que me lo llevaré lejos Ha estado aquí durante años Y además ¿Cómo podría detenerme? Vale Sí, sí, sí Te ofrecio con entusiasmo Ayudar a Iluminata Son cinco puntos Vale Voy a confiar en ti Andrea En forma de mi En contra de muy buen juicio No hagas que me arrepienta Logro alma sencilla Pues alma sencilla Pues nos hemos jugado los huevos Para salvar un libro De franceses hablando de tetas Sí, sí, sí Yo quería que podría abrir este libro Pero no Queremos algo más de... Bueno, sobre el varón Pero deprisa Que tengo que terminar aquí A ver, qué pensamos Quizás solo tenga tiempo Para responder a una pregunta Así que debo elegir Ha dicho que compra libros en el monasterio Creo que es el libro ¿Cuánto tiempo lleva viniendo el monasterio? Me trataba que no voy a hablar por común Sinceramente no lo entiendo Me dice que no haber encontrado Una copia de historia de Tasia Dijo que tiene una información escandalosa Ha dicho que compra libros en el monasterio ¿Qué clase de libros nos podría dar información De qué tipo de cosas está buscando este señor? Sí La tercera no No me interesa No parece que nos vaya a poder decir nada ¿Cuánto tiempo lleva viniendo al monasterio? Igual sí que nos da algún dato más El tema está en que ahora mismo No sabemos qué datos necesitamos Así que... ¿Qué clase de libros? A ver ¿Por qué? ¿Deseas que el varón se convierta en tu mecenas algún día? Compartimos una afición Quiero saber si los detalles son parecidos como en general Bueno, no estoy seguro Supongo que solo tengo curiosidad De mis que hacer de libros Sí, vamos a hacer esto Tú pareces apreciar todos los libros, André Los gustos del varón Rothbogel no son tan variados Ok Colecciona libros con admirables cualidades artísticas O sobre temas que parecen fascinarle No puedo hablar de su gusto artístico Pero he observado una tendencia en los temas que le atraen ¡Las te! El varón tiene un interés especial por los libros de magia Y otros temas ocultos ¡Calla! Que igual le podríamos haber dicho Soy un nigromante y nos habría dicho ¡Uy! ¡Y tú también! No es igual Al igual que nuestro prior Aunque sospecho que los intereses del varón Pueden ser más experimentales Que acaben Ufff Normal que los monjes se interesen por lo oculto No puedo culparlos También es un tema fascinante Es normal que los monjes se interesen por lo oculto Yo por ahora no haría declaraciones Que nos puedan traer problemas más Los monjes y las monjas Sobre todo porque le hemos dicho ¡Me gustan los libros! Y esta chica ha dicho ¡Uy! ¡Mirece! Los monjes y las monjas llevan siglos copiando estos libros ¿Quién más tiene tan fácil acceso a ellos? La fe puede curar a cualquiera contra las ideas corruptoras Pero la lectura de esos textos es peligrosa Claro No es que me corresponda juzgar Ni al prior ni al varón Por supuesto A mí no me corresponde juzgar a nadie Pero aquí estoy asomada a mi ventanita Juzgar Si usted lo dice Parece que dice ¡Sumir a menudo de hermosa! ¡Juzgar a nadie! Como cuánto queremos cabrearla Es igual Si usted lo dice o no dice nada Si usted lo dice Entiendo que es un defecto que debo corregir Bueno, debo ir a misa Gracias por tu ayuda, Andrea Espera, ¿cómo va a llegar a la iglesia si no puedo entrar en el escriptorio? Pensaba que esta era la única puerta de entrar a la iglesia ¿Qué es la biblioteca? Estamos en la parte más antigua del monasterio Como todos los lugares antiguos tiene su secreto Ahora sale por esa misma puerta pero con un bigotito Vengo con un mostacho No soy iluminata, soy iluminato Todavía no sabemos por qué no ha salido ella por esa puerta a recoger los libros Porque no puede ¿Por qué no puede? Porque es una monja Ah, por monja no puede entrar ahí Es una monja de clausura Las monjas de clausura tienen una serie de votos Y uno de ellos es No voy a estar en la misma habitación que un señor Porque me despurifico Entonces las monjas de clausura Solo pueden interactuar con el mundo exterior Y específicamente con señores A través de rejas Puertas con ventanucos Y movidas del... ¿Nunca has visto un convento de clausura? Bueno, no Yo no estoy ni bautizado No estoy ni bautizado O sea, yo lo de monja de clausura Sabía que era un concepto que existía Pero no sabía de qué iba la cosa Pues que está clausurada la monja ¿Y creías que no se hacía ir a por libros por joder nada más? Sí Que los monjes se van a dar a comer Que debemos ir a ver si otro está por ahí Y todavía quiere que comamos juntas ¿Quién es eso? Nos había invitado a comer, creo Nos había invitado a cenar a otra persona No sé quién es este señor Creo que está trabajando junto a la hospedería Que lleva con el monestir Tenemos que saber cuándo pasa el tiempo Es que dice que es hora de cenar Igual es cena en plan alemana Libro Me pregunto qué haría el prior ferenc con este libro Ex libris De la biblioteca de la universidad de las cinco iglesias Los húngaros la llaman pex Como p-x Pero en qué es allí Doctor en teología, Gorgogán ¿Oá? ¿Oá? Ok, un amigo suyo ¿Un amigo suyo? Asumiremos Ah, el especulum astronomiae La defensa de la astrología de Alberto Magno Alberto Magno Pensaba que Alberto Magno era el perrín Renombrado perrín Teólogo, filósofo, astrólogo y obispo de Ratisbona Del siglo XIII Joder, qué lejos ha llegado el perrín Este dominico fue un escritor prolífico Conocido principalmente por su trabajo sobre Aristóteles Y su conocimiento en ciencias naturales Bueno, nosotros, ciencias naturales En la iglesia descuidada No puede ser obra de un monasterio de nombre Escritura bastarda, borboñesa, flamenca Ni de aquí ni reciente Seguro que italiana Dale a esa ¿Esto lo he hecho yo? Espero que no Ah, esta es sin duda la letra de Fereng Entre las líneas y en los márgenes Vale Es que no parece que hayamos girado página Está tomando notas del libro para la universidad de PECS Está tomando notas para su uso personal Está tomando notas para el oficio de futuros lectores Para la universidad de PECS En cualquier caso es un comentario exhaustivo Exhaustivo incluso Uh, 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 uh Ah, mira, esto tiene pinta de ser lo que ha golpeado ¿Qué es esto? Parece carabateado No es propio de Fereng ser tan descuidado La tinta ni siquiera se ha secado Libra, Capricornia ¿Aries? ¿Todos los símbolos astrológicos que hay escrito debajo? Eh, pues tres Y Griego, sin duda Ococh, blu, blu Ococh, blu Tal vez debería haber aprendido griego No me acuerdo en ningún sentido a esto Griego, hemos aprendido griego Griego No tiene ningún sentido Pues vale, pues para eso nos ha servido el griego No tiene ningún sentido Ni siquiera es una palabra Solo un revoltijo de letras Debes dar algún tipo de código ¿Cuál es la clave? Supongo que lo resolveré a su día a tiempo No obstante me había copiado todo esto En un post-it que me he traído Para consultarlo más adelante Casi me gusta Mira Llegamos casi una hora de juego Y todavía no ha muerto nadie Y todavía no ha muerto nadie Sí Déjame echar un vistazo A ver ¿Hemos apuntado? Estoy mirando a ver si Quizá en el glosario Sí, pero no parece No, está mirando a ver si veía Si habíamos apuntado Lo de No, no parece que habíamos apuntado nada Igual si aparece un puzzle Nos aparece Lo que hemos apuntado Lo descubriremos en el próximo capítulo Esperamos que nos haya gustado Como veáis la semana que viene A ver que subimos Chau 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 Gracias.